Las noticias son positivas. El grupo sigue comprometido con su plan estratégico. Los temas se van desenvolviendo de manera muy positiva. Tenemos unos resultados en que los ingresos operacionales crecieron en el 25.8% y pasaron de un año pasado de 1.2 billones a 1.5. E igualmente, pues el EBITDA consolidado pasó de 1.9 billones a 2.4, lo que es un crecimiento del 28%. Eso es muy positivo. Obviamente tiene un dividendo extraordinario y eso es parte de los logros importantes que vienen desde el año pasado y que se han consolidado. Ya tenemos una alianza con Enel que es firme y sólida. Ya se logró la fusión de Codensa y Mgesa. Los resultados son muy positivos, como lo pueden ver en las utilidades. Y además hemos tenido muy buen desempeño en nuestra inversión en Perú, en Cálida, en la parte de distribución. Y en la parte de transporte de gas, de Hale sigue con todo su proceso de optimización, logrando los resultados esperados. Entonces, como ustedes ven, el grupo sigue comprometido con eficiencias, con resolver cualquier problema del pasado, enfocados en el gobierno corporativo, fortaleciendo toda la área de sistemas y de transferencia. Y de transparencia tenemos un control interno renovado. Contamos ya con una implementación de Sanford Hanna en toda la organización, lo que nos garantiza una capacidad de consolidar los datos financieros del grupo. Y vamos a estar ya con los ISOs, tanto en Perú, en Cálida, como con Tugas. Entonces, tenemos el gusto de poder mantenernos en este rumbo de cumplir. El crecimiento no orgánico con el Ecnorte consolida nuestra posición en la Guajira, donde vemos un enorme potencial en el país, en todas las renovables no convencionales. El mercado claramente ve aquí uno de los potenciales importantes de crecimiento del sector energético. El gobierno ha anunciado la posibilidad de toda la generación eólica afuera de costa. Y nosotros estamos consolidando toda nuestra estructura en esta región. Fueron 138 kilómetros adicionales de líneas que se adquirieron en una transacción que se cerró con Ashmore hace unas semanas. Y adicionalmente, contamos con la liquidez gracias al mercado, que sigue confiando en nosotros. Colocamos un bono de 20 años, 262 mil millones de pesos, de manera bastante positiva su recepción, un 100% por encima de lo que habíamos solicitado al mercado, lo que nos deja la satisfacción de poder estar en la ruta que el plan estratégico planteaba. En síntesis, resaltamos abajo a la derecha los ingresos creciendo al 26%, alcanzando 1.5 billones de pesos, la utilidad operacional, básicamente nuestro negocio de sucursal 502, creciendo un 25%, crecimientos muy sólidos, el EBITDA creciendo un 28% y si normalizamos el EBITDA por los extraordinarios, de lo cual el segundo pago del dividendo del retenido de Enel, que corresponde a 437 mil millones de pesos, este incremento es el 6.5%, de alguna forma el incremento recurrente sería 6.5%, que aún es bastante saludable y tenemos un muy buen ritmo de inversiones en nuestros proyectos. invertimos 81 millones de dólares con un crecimiento del 28%, creo que de alguna forma este crecimiento del 28% refleja el mucho mayor dinamismo de la economía en muchos de los sectores que se está viendo y que claramente se reflejan acá. Si miramos abajo a la izquierda de nuestro EBITDA, en Colombia, jalonado principalmente por Enel, crece un 38% y el decrecimiento que se ve allí en lo regional del 8% obedece a situaciones estacionales. No es un tema asociado a la operación del negocio, simplemente nosotros en Perú, ISA en Perú, había tomado la decisión de adelantar unos dividendos el año pasado y cuando se compara un trimestre al otro es cuando se observa ese decremento, pero insisto, no obedece a un tema operacional. Decretamos un dividendo de 192 pesos, como es conocido, eso es casi el 8% de rentabilidad del dividendo usando el precio de la acción al final del año y muy importante para nuestros planes de crecimiento que nuestro apalancamiento sigue bajando. Tenemos 2.6 deuda EBITDA, lo cual nos da, como hemos mencionado muchas veces, un potencial de hacer adquisiciones, de continuar haciendo adquisiciones además del ECNORTE y seguir creciendo. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Básicamente arrancar con darles la tranquilidad a todos ustedes de que definitivamente desde el negocio de TGI sentimos que estamos entregando resultados muy sólidos, resultados basados en tres dimensiones, primero en un trabajo muy fuerte en todo lo que hemos hecho en el desempeño financiero, ustedes pueden observar los resultados en términos de ingresos, utilidad operacional y de EBITDA cuando se comparan contra el mismo periodo del año pasado, son muy buenos resultados y esto ha estado muy apalancado por un tema fundamental, una gestión diferente en el mercado, una gestión desde el punto de vista comercial, es importante que lo tengamos claro, distinta a la forma como nosotros veníamos operando y ese es un pilar para nosotros muy importante que nos ha permitido realmente a nosotros traer mayores ingresos apalancados en todo lo que es periodo del año pasado, refinación en todo lo que es el producto de parqueo y almacenamiento temporal y en todo lo que es flexibilidad en el sistema. Recuerden nuestro modelo fundamental, un modelo que está basado en cuatro pilares y en este pilar, básicamente en el pilar de expansión, es muy importante que sepan que nosotros venimos muy apalancados en este pilar y esto responde un poco a la pregunta que estaban haciendo sobre qué iba a pasar con la regasificadora del Pacífico. Realmente nosotros sentimos que si bien es cierto ese proyecto no fue bancable, no puede ser el único para el mercado y que tenemos que movernos con proyectos adicionales y es por eso que venimos trabajando en esta iniciativa que es básicamente TGI mirando con otro protagonista del mercado un proyecto de offshore en el Golfo de Morrosquillos que realmente nosotros, para nosotros ya inició un proceso de maduración conjunta con el productor y esto para nosotros es fundamental como un proyecto de nuevas fuentes de suministro, que no es un tema menor. Seguimos en el pilar de expansión con actividades que nos han permitido a nosotros tener una gestión comercial bastante robusta en el mercado. Fíjense que hemos traído casi ocho millones de pies cúbicos, vías adicionales al negocio, eso es lo que se ve reflejado para nosotros en todo lo que es el tema de ingresos, con capacidades adicionales contratadas, adicionalmente a todo el tema del producto de parqueo, un portafolio muy diversificado hacia adelante que ustedes los van a ver, con servicios adicionales al negocio tradicional, servicios de comprensión en el interior y una nueva línea de operación y mantenimiento para dar operación y mantenimiento a terceros. Igualmente estamos abriendo nuevos canales. Nuestro resultado en ingresos del trimestre fue de 102 millones de dólares por este efecto conjunto de mayor contratación en firme, a pesar de estos menores ingresos variables por mantenimiento en el campo de agua. En un escenario de alta inflación, tanto local como internacional, características propias de nuestro negocio permiten una protección del flujo de caja. Nuestro enfoque en márgenes y eficiencias estructurales buscaremos cumplir nuestros objetivos para este próximo año. Además, considerando esta mejor contratación mencionada, hemos mantenido nuestros margen de seguridad en el 80% y nos ha permitido trasladar gran parte de este incremento tributario a los resultados, con un estricto control de costos y gastos en los que seguiremos poniendo nuestro enfoque. Este resultado se da incluso cuando tenemos costos estacionales de mantenimiento, los cuales estimamos ya se normalicen en lo que resta del año. Por parte de la utilidad neta, esta sería impactada por el mayor impuesto como consecuencia de las variaciones de base de cálculo ocasionadas por el diferencial cambiario sobre pasivos y activos en moneda extranjera de la compañía. Ahora, en la siguiente diapositiva veremos, para cerrar nuestro informe financiero, cómo mantenemos nuestros indicadores de endeudamiento y en arraigamiento en 3.7 veces por el cambio regulatorio definido por la resolución 175, la 102, que ya salió en estos días, que establece la denominación de cargos y tarifas en pesos. La compañía está adelantando gestiones para cubrir obligaciones en dólares de la variación del tipo de cambio luego de la aplicación efectiva del ajuste regulatorio. Esto permitirá proteger flujos de caja en la volatilidad del mercado por la posición que nosotros mantenemos pasiva en nuestro endeudamiento, en dólares. Este expediente tarifario sustentará a la crez que se incorporan todos estos gastos financieros asociados a las operaciones y los dejaremos incluidos en estos ajustes de tarifa para esta solicitud. En cálida seguimos con un desempeño bastante positivo. Como pueden observar en esta lámina, mantenemos un crecimiento en doble dígito prácticamente en todas nuestras líneas. El volumen regulado viene muy bien, sobre todo con una recuperación importante de lo que ha sido el segmento vehicular. Conexiones, seguimos con nuestro plan de expansión que va de la mano con el crecimiento de las redes y naturalmente un Evita que recoge un poco los resultados anteriores, pero además también tiene sinergias en bebidas. Sigamos a la siguiente, por favor. De los hechos más relevantes, básicamente resaltar dos puntos de estos cuatro. Lo primero, que Fitch nos ha ratificado nuestro grado de inversión con perspectiva estable. Esto, a pesar de que en el país se vive una serie de situaciones en lo político, es un reflejo claro de que la empresa se mantiene de una manera muy sólida, tanto en lo financiero como en lo reputacional. Y también resaltar que hemos culminado una obra de expansión en uno de nuestros centros de servicios al cliente, el de Villa María del Trufo. Este centro alberga cerca de 160.000 clientes y estamos trabajando ya en remodelar y ampliar otros centros de servicio en Los Olivos, que es un centro también que recibe una cantidad importante de clientes, cerca de 150.000 clientes anualmente. Bueno, los ingresos, en comparación al primer trimestre de 2021, naturalmente vienen, digamos, apalancados de todas estas variables que he venido mencionando, sobre todo crecimiento de demanda de gas natural, en el segmento regulado, en las mayores conexiones. Y si comparamos contra el cuarto trimestre de 2021, ahí lo que tenemos es una caída, pero esto básicamente corresponde a un efecto muy puntual que tuvimos en el cuarto trimestre del año pasado, un ingreso extraordinario. El FICE, que es un fondo que se maneja en el Perú, destinó una serie de recursos para la construcción de unas 250-300 kilómetros, esto fuera del plan quinquenal, de manera extraordinaria, y asignó esos recursos a cálida para que desarrolle esa expansión, lo cual nos permitió obtener un, digamos, un ingreso único, extraordinario, de cerca de 5 millones de dólares, lo cual, pues, nos ayudó en el cuarto trimestre, pero no es parte del recurrente hacia adelante. Sí, vamos a la siguiente, por favor. Ya en lo que es deuda, el mensaje principal acá es nos mantenemos en cerca de 760 millones de dólares. Lo principal creo acá resaltar es que el bono internacional que tenemos por 320 millones se está venciendo en abril del 23. Como ya se mencionó previamente, ese bono ya tiene un fondeo asegurado a través de un sindicado. Este sindicado se sacó al LIBOR a finales del año pasado, a una tasa muy competitiva y ya está fija con un derivado, lo cual nos da la tranquilidad, pues, no solo de que vamos a poder cubrir el prepago del bono, sino que hacia adelante vamos a contar con un costo financiero inclusive más bajo del que teníamos. Pues, este sindicado ha salido a cerca de 100 básicos por debajo de lo que se mantiene con el bono internacional. En términos de apalancamiento, seguimos demostrando un performance positivo, bajando el ratio hacia cerca de 3.6, y lo que es la cobertura muy sólida en niveles de NOE. Gracias, Jorge, Manuela, Mónica, Mario, de todo el equipo. La verdad, como ustedes ven, lo que tenemos ante todo es un equipo de personas súper confiables, transparentes, una junta directiva independiente, primer NOE, y un compromiso de la alcaldesa y de todo el gobierno de la ciudad de que vamos a continuar fortaleciendo el grupo, garantizando un gobierno corporativo que les dé a ustedes la certidumbre de que este plan estratégico a largo plazo se va a realizar y que se van a mantener unos principios de transparencia, de integridad y de rendición de cuentas muy elevados. Entonces, a todo el equipo que hace parte del grupo de Neja Bogotá y a ustedes, nuestros inversionistas, la confianza de que tienen aquí personas que están a su servicio y comprometidas con la empresa, con la ciudad y con el país. Gracias.